¡Britney Spears! Una camiseta corta y un calcetín deportivo en uno de los brazos Me llamaron a la caravana de Steven Tyler para conocerlo justo antes del espectáculo Y desprendí una energía increíble Para mí era todo un ídolo Cuando terminamos el estadio se iluminó con fuegos artificiales Actuar en el descanso de la Super Bowl fue solo una de las infinitas cosas que me estaban ocurriendo Ocupé el puesto de la mujer más poderosa en la lista Forbes de las celebridades más poderosas Al año siguiente sería la número uno del total de la lista Descubrí que algunos tabloides estaban ganando tanto dinero publicando fotos mías Que en la práctica estaban manteniéndolos a flote Y estaban empezando a recibir ofertas maravillosas En los MTV Video Music Awards de 2001 En el mes de septiembre tenían previsto cantar I'm a Slave for You Y decidimos que usaría una serpiente en la actuación Se ha convertido en un momento icónico de la historia de BMA Pero fue más aterrador de lo que pareció La primera vez que vi a la serpiente fue cuando la llevaron a una pequeña habitación trasera De la Metropolitan Opera House en Manhattan Donde tendría lugar el espectáculo La chica que la sostenía era todavía más menuda que yo Parecía muy joven y muy diminuta con el pelo rubio No podía creer que no se estuviera encargando de aquello un hombre grandote Recuerdo que pensé ¿Van a dejar que dos chiquillas manejen a esta serpiente gigantesca? Pero ahí estábamos y no había marcha atrás La chica alzó la serpiente y la colocó sobre mi cabeza y alrededor de mi cuerpo Si he de ser sincera estaba un poco asustada Esa serpiente era enorme, amarilla y blanca arrugada de aspecto repugnante Pude aguantarlo porque la chica que me la pasó estaba justo ahí Además de un adiestrador de serpientes y un grupo de personas Todo cambió sin embargo cuando me vi realmente en el escenario con la serpiente Sobre el escenario estoy en modo automático Llevo el vestuario y no hay ahí nadie más que yo Una vez más la chiquilla diminuta se acercó a mí Y me colocó encima esa enorme serpiente Y todo lo que sabía era que debía bajar la mirada Porque sentí que si la alzaba y encontraba sus ojos me mataría Me decía a mí mismo Simplemente actúa, limítate a usar tus piernas y actúa Pero lo que nadie sabe es que mientras cantaba la serpiente Puso la cabeza justo delante de mi cara y empezó a asisear No viste esa toma en la televisión pero en la vida real no dejé de pensar Mierda, ¿pero esto va en serio? La serpiente me estaba sacando la punta de la lengua En ese momento finalmente llegué a la parte en que me la quitaban de encima Gracias La noche siguiente en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York Pucos días antes del 11 de septiembre interpreté un dueto de The Way You Make Me Feel Con Michael Jackson para celebrar el 30 aniversario de su carrera en solitario Me pasé por todo el escenario con mis tacones El público enloqueció En un momento dado tuve la sensación de que Toda la muchedumbre compuesta por 20 mil personas estaba cantando con nosotros Pepsi me contrató para que apareciera en sus anuncios En The Joy of Pepsi Al principio salía vestida como una conductora de reparto Y de repente empezamos a bailar una gran coreografía En Now I'm Tim tuve la oportunidad de llevar ropa lindísima de distinta época Para la sección de los 80 me vistieron como Robert Palmer Para cantar una versión de Simple Irresistible Me maquillaron y me peinaron durante 4 horas Pero aún así no acabaron de conseguir que pareciera un nombre convincente Pero en la parte de los 50 me encantó bailar en una cafetería antigua Me hicieron un peinado estilo Betty Bob Trabajando con todos aquellos géneros diferentes Quedé impresionada de lo bien pensados que estaban aquellos anuncios La primera película que hice fue Crossroads hasta el final Escrita por Shodan Rymans y dirigida por Tamara Davis La filmamos en marzo del 2001 Por las mismas fechas en que estábamos grabando el álbum Britney En la película interpretaba a una niña buena llamada Lucy Wagner La filmamos en marzo del 2001 por las mismas fechas en que estábamos grabando el álbum Britney En la película interpretaba a una niña buena llamada Lucy Wagner Aquella experiencia no fue nada fácil para mí No tuve ningún problema con las personas implicadas en la producción Sino con lo mucho que actuar me afectó el cerebro Empecé a actuar siguiendo el método Pero luego no supe cómo salir del personaje Me convertí realmente en aquella otra persona Muchos actores siguen el método Pero la diferencia es que ellos suelen ser conscientes de que están actuando Yo no sabía separar ambas cosas Me avergüenza decirlo pero Fue como si una nube o algo me envolviera Y simplemente me convirtiera en esa chiquilla llamada Lucy Cuando la cámara grababa era ella Pero luego me volví incapaz de distinguir entre tanto Cuando estaba encendida o apagada Sé que parece una tontería pero es la verdad Así de en serio me lo tomaba Tan en serio que llegó un punto en que Yo sí me pregunto ¿Por qué caminas así? ¿Quién eres? Solo puedo decir que Menos mal que Lucy era una chica dulce Que escribía poemas diciendo que ya no era una niña Pero que todavía no era una mujer Y no una asesina en serie Terminé caminando diferente Adoptando una postura diferente Hablando diferente Durante los meses que estuvimos grabando Crossroad Me convertí en otra persona Seguro que incluso al día de hoy Las chicas con las que rodé la película Piensan que soy un poco peculiar Y por aquel entonces Tenían toda la razón Era una niña igual que mi personaje Debería haber actuado tal como era en la cámara Pero tenía tantas ganas de hacerlo bien Que constantemente intentaba Ahondar más en el personaje Llevaba toda mi vida siendo yo misma Tenía ganas de probar algo distinto Pero debería haberme dicho que No era más que una película de adolescentes Conduciendo por una carretera No una historia profunda Y que me centrara en pasármelo bien Después de terminar la película Vino a visitarme Una de mis amigas de una discoteca de Los Ángeles Entramos a una farmacia Juro que simplemente Entré a la tienda y empecé a charlar con ella Mientras comprábamos Y de repente volví a ser yo misma Cuando salí de allí Por fin Se había roto el hechizo En el que me había sumergido Aquella película Fue muy extraño Mi espíritu volvió a tomar Las riendas de mi cuerpo Ir a comprar maquillaje Con aquella amiga Fue como agitar la varita mágica Entonces me molesté Pensé Oh cielos ¿Qué he estado haciendo Durante estos últimos meses? ¿Quién soy? Aquello fue el principio Del fin de mi carrera como actriz Y me sentí aliviada Las finalistas para el papel De la protagonista De El Diario de Noah Fuimos Rachel Mack Adams Y yo Y a pesar de que hubiera sido divertido Volver a encontrar con Ryan Gosling Tras nuestra época de El Club de Mickey Mouse Me alegró de que no me alijieran Si hubiera sucedido En vez de trabajar en mi álbum In The Sun Hubiera actuado día y noche Como si fuera una rica heredera De la década de los 40 Estoy segura de que Gran parte del problema Se debía a Que aquella fue mi primera experiencia Como actriz Supongo que hay intérpretes Que se han enfrentado a algo similar Que han tenido dificultades Para separar del personaje Pero tengo la sensación De que siempre Consiguen mantener la perspectiva Espero no volver a verme expuesta A ese riesgo laboral nunca más Vivir de esa manera Siendo mitad tú Y mitad un personaje de ficción Es muy caótico Al cabo de un tiempo Ya no distingues Entre lo que es real Y lo que no Si te gustó No distingues No distingues No distingues No distingues Gracias por ver el video.